Amigos y amigas, Brother Ancista, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una reacción más. En este es su canal, Aaron Well Music, quien les habla, su rapero, DJ, beatboxer favorito. El día de hoy tenemos una reacción súper chévere, súper espectacular. Pero antes de esta reacción, quiero dar un mensaje a la nación. Yo no suelo hablar de otras personas, especialmente de otros creadores de contenido, llámense youtuber, llámense facebookers, llámense twitchers o lo que sea. Pero en esta oportunidad, quería tocar este tema rapidito, nada más. En sí, no suelo hablar de otros, porque cada quien tiene la libertad de subir a su canal lo que les salga de las narices o de cualquier otro orificio de su cuerpo. Así que, pues con eso todo bien. Sin embargo, he visto una campaña últimamente en contra de Calero. No es algo que todo el mundo sabe, que todos sabemos, que todos hemos visto. No, con respecto a mi posición, creo que todo el mundo ya la sabe cuál es mi apoyo completo y total a Calero. Y les voy a decir por qué. Porque Calero está incentivando un movimiento de rap, está ayudando a jóvenes talentos y también está tratando de resaltar de que su país sobresalga en el mundo con su música. Entonces eso para mí es aplaudible y es admirable. Entonces cuando otras personas vienen, intentan mancillar y empiezan a ladrar y empiezan a insultar y empiezan a tratar de echarse abajo todo ese trabajo que ha costado. Y yo les digo, yo lo sé porque yo también soy rapero. Y también sé cuánto cuesta hacer un tema, hacer un video. Todo esto cuesta, todo esto cuesta, amigos. Cuesta sangre, sudor y lágrimas. Entonces así que venga alguien de gratis a querer tumbar todo esto que tú has construido, pues no está bien. Para mí no está bien. Entonces, por ahí también alguien me acusó en algún momento de que Calero me pagaba. Y que Calero compraba views y estupideces como de ese tipo sin ningún tipo de prueba. Hasta ahorita no he recibido ninguna disculpa del caso. Pero bueno, no espero recibirla tampoco. Como digo, cada quien si decide agarrar una foca gorda, grasienta. Ponerla frente a una cámara a hacer sonidos sobre una base de rap y subirlo a su canal es su problema. Es su problema. Yo no me meto con eso. Pero sí, si se meten conmigo, obviamente yo tengo que saltar. Y si se meten con mis amigos, y yo considero que Calero es mi amigo, también voy a saltar. Así que nada, amigos. Ustedes saben, y la gente de este canal, yo creo que el 100% de la gente suscrita a este canal, sabe que nosotros aquí apoyamos a los nuevos talentos. Apoyamos a la gente que se está esforzando y que no vamos a apoyar ningún tipo de material tratando de desacreditar a los artistas. Llámese Calero, cualquier otro artista que pues está tratando de sobresalir en este difícil mundo del rap o del reggae o de la música urbana y que venga otro así de fácil y empiece a tirar basura a tu casa. Así que nada, amigos. Este es el mensaje que quería dar antes de comenzar. Así que música, maestro. Veamos lo que nos tiene Calero el día de hoy. Dímelo Chacar. ¿Estoy aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Chacar, estoy aquí pensando y dialogando con mi cabeza que me acabo de comprar Yanimares. ¡Ah, chala, ven, chicas, de locura evolución de nuevo, está haciendo huevazones Chacar. Bueno, sí, sí, sí. Y ahora estoy esperando una gente de una disquera, que vienen a firmar los que tratan conmigo. Sí, lo va Chacar. Lo que tú decidas, eso va, hermano, cuenta con eso. El Chacar en la casa. Veamos, intuición, mi intuición. ¡Oh! 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 Que mi fe no se desvíe porque esto no es cuento de hadas, amigos y amigas. El mundo de la música está lleno de falacias, está lleno de gente que te quiere ver morder el polvo, gente que te quiere ver caído, gente que te quiere ver destruido. Es la verdad y no solo el mundo de la música, la vida real es así. Y esto es una oda con respecto a mantener la fe en alto. Yo sé que desde arriba ahora eres tú, ya no creo en la suerte. Tampoco creo que te fuiste y que alguien me despierte, charma. Wow, 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 amigos, qué buenas barras. Dedicado a aquella persona que nos dio la vida. Porque mientras unos dan cultura, mientras unos dan cultura, mientras unos dan amor, otros están preocupados en lanzar caca. En lanzar porquería a la gente. Hay que pensar, amigos, hay que pensar realmente porque lo que tú das, eso va a volver hacia ti. Yo creo en eso. No sé si llamarle karma, llamarle el universo o llamarlo como tú quieras, amigo. Lo que tú das, eso mismo vas a recibir. Quizás no en este momento, pero en algún momento va a suceder. Y ahí te darás cuenta y te arrepentirás y llorarás. Pero en ese momento ya no podrás hacer nada. Calero, mi intuición. Cuídame, que tengo metas por cumplir. Por eso antes de dormir le pido a papá Dios que me deje fluir. Las ideas en el papel a la hora de escribir. Que no calle lo que tenga que decir. A no ser monótono al escupir en el micrófono. Las barras siempre con lo más real que puedo hacer. Es que aquel que va a ganar nunca te ha puesto para perder. Ya yo no voy a caminar, voy a correr. Porque mi intuición me dice que los días buenos... Guau, ya yo no voy a caminar, voy a correr. Cuando ya empiezas a tener fe en tus proyectos, es como un salto cuántico. Cuando ya, ya, o sea, moverte de uno... De cero a uno, dar el primer paso es muy difícil. Pero ya cuando estás en el uno, puedes pasar del uno al cinco. Así de fácil, amigos. Así de sencillo. Pero primero tienes que ese arranque, esa fuerza tienes que tenerla. Porque si no, francamente, pues no vas a poder llegar a dar ese salto cuántico. De pasar, de gatear a correr de frente. Ni siquiera pasas a caminar de frente y das ese salto. Calero en la casa, mi intuición. Vienen que los cambios ya tan cerca y vienen con muchos de a cien. Que solo aguanto un poco más junto a mis frenes. Que pronto saldrá el sol, igual disfruto siempre aunque truene. Mi intuición me dice que los días buenos vienen. Que los cambios ya tan cerca y vienen con muchos de a cien. Que solo aguanto un poco más junto a mis frenes. Que pronto saldrá el sol, igual disfruto siempre aunque truene. Me quité el polvo de encima, me cansé y ya me escapé de la vitrina. Y a muchos les molesta y les lastima. Ver cómo yo perfecciono cada una de mis rimas. Me subestiman y al juego le cambio el clima. Si puedo soñar, puedo hacerlo realidad. Así como logré que haters se volvieran fan. Si puedo soñar, yo sé que puedo hacerlo realidad. Así como Jesús en el desierto trajo el pan. Negativo nunca. Referencias, amigos, alegorías, referencias. Cosas que realmente ensalzan el arte. ¿Cómo puedes lograr que un hater se vuelva fan? Una vez escuché un refrán que decía Los haters son fans confundidos. Y realmente creo que es así. Creo que es así. Y pues en estas rimas Calero también habla un poco de la Biblia. De algo que sucedió en determinado momento. Una parte de la vida de Jesús. Muy interesante todo lo que dice en esta canción. Me gusta este estilo de rap. Soy sincero. Me gusta muchísimo más el boom-bap clásico. Que a veces los ritmos más, se podrían decir modernos. Pero está muy chévere. Nunca soy y de frente siempre voy. Así mañana, ayer y hoy. De eso que traen respondo y doy. Solo estoy aquí paciente y esperando que esto cambie. Confiando en pocos para no decir que en nadie. Solo en mi team soldados del Vaticano. Que les debo lo que tengo en este juego de marranos. Este esfuerzo no es en vano. Si un día llegamos a la cima lo haremos juntos porque es un tema de hermanos. Mi intuición me dice que los días buenos vienen. Que los cambios ya tan cerca y vienen con muchos días cien. Si llegamos a la cima serán juntos como hermanos. Palabras, palabras muy buenas. Palabras muy, muy gratificantes, de verdad. Y eso es lo chévere. Cuando tú tienes, cuando tú trabajas para formar una comunidad. Sabes que en algún momento alguno de tu comunidad llega arriba. No va a llegar solo. Va a jalar a sus hermanos. Esa es la diferencia cuando tú trabajas con una comunidad. Y cuando tú te crees la gran estrella. Cuando tú te crees que el que brilla solo. Cuando tú llegas arriba y pues no compartes con absolutamente nadie. Es la diferencia, amigos. Es la diferencia. ¡Calero! Solo aguanto un poco más junto a mis frenes. Que pronto saldrá el sol. Igual disfruto siempre aunque truene. Mi intuición me dice que los días buenos vienen. Que los cambios ya tan cerca y vienen con muchos días cien. Que solo aguanto un poco más junto a mis frenes. Que pronto saldrá el sol. Igual disfruto siempre aunque truene. De toda una sola familia. DC Records. El Vaticano. A little always hated. Dale ahí. Amigos, amigos y amigas. Brother Ansista. Realmente me ha gustado la canción. Como les digo. Me parece súper interesante. Y pues nada. Vamos a dejarlo por acá. Creo que ya dije lo que tenía que decir. Básicamente este tipo de canciones. Yo trato de hacer pausas durante la reacción. Para poder explicar lo que yo siento. Que dice el artista en esa canción. Quizás no siempre sea lo que el artista quiere decir. Pero es lo que yo siento. Y eso se lo transmito a ustedes. Con mucho cariño. Con mucho amor. Pero también de forma muy real. No trato de inflar la reacción. No trato de decir. Ah sí, súper excelente. Lo mejor del mundo. Cuando algo realmente no me mueve. Ustedes ya lo han visto. Ya lo saben. Si no me mueve. No me mueve. Y ya está. Y ya está. ¿Por qué? Yo no lo sé. Cada quien disfruta la música a su propia manera. Pero como les digo. Este tipo de temas. Me gusta escucharlo varias veces. Para poder entender todas esas alegorías. Todas esas referencias que tienen los artistas. También con respecto a lo que ellos mismos viven. Porque de hecho eso es una canción. Es como una poesía. Muchas veces basada en las vivencias de uno. Que a veces lo pone en código. Para que nosotros los oyentes podamos disfrutar. Al momento de escuchar estas canciones. Así que nada amigo. Tú decides. Tú decides qué es lo que quieres para tu vida. ¿Quieres toxicidad? ¿O quieres cultura? ¿Quieres arte? ¿O quieres simplemente un pedazo de cartón? Un pedazo de... Un pedazo de pollo con cartulina. Calero en la casa. Y no olvides que las intenciones no se dicen. Sino que se demuestran. Nos vemos amigos. Chao. Chau. 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 Gracias.